¿Sabían que el 39% de los estudiantes que anualmente egresan de las universidades en Chile ya traen algún tipo de endeudamiento, ya sea en la banca o en el retail? Hoy conversaremos de cómo poder endeudarse sanamente. Podemos clasificar las deudas en dos tipos, aquellas que son convenientes para ustedes y aquellas que no. Tenemos deudas positivas, como por ejemplo las inversiones que hacemos al comprar una nueva casa, un bien raíz que eventualmente podemos arrendar. Incluso la que ustedes están cometiendo ahora, cuando están pagando sus aranceles en la universidad. Por el contrario, nos vamos a encontrar con endeudamiento que no es muy conveniente, que nos va a permitir satisfacer una necesidad o un gusto de corto plazo. Por ejemplo, un viaje al Caribe, pero que en la práctica nos va a dejar endeudados por largo tiempo y no eventualmente nos va a entregar mucha rentabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!